Lo deja con un poste a Bataglia y se va con todo en ofensiva. Esta era la última jugada del partido, ya no había tiempo para más. Y mira la verdad cómo levanta la cabeza y lo mira a Fano. O sea, no es que haya mandado la pelota por tirar, sino que busca al delantero guanuqueño que con mucha valentía va al choque y derrota a Carrizo para poner el 1-1. Un resultado que realmente matemáticamente no significa mucho, pero sí en lo anímico. Yo creo que...